Yo creo que pegaría bien un par de ólicos, no sé si lo tiene, pero a mí no sé, hay zonas de mucho viento, pero no me imaginaba yo que por aquí lo hiciera. Otra cosa, pero las trampas no se hacen, las de la selección. ¡Segorge! ¡Vamos a por ello! ¡Don Borja! ¡Hace lo que me llevo! ¡Me voy a dar! ¡Ahhh, a 10, a 12, a 12! ¡Más cortito! ¡No somos los años viejos! ¡Ahhh! ¡Más cortito! ¡No son rasos marianos! ¡No somos los años viejos! ¡Más corto! ¡Más cortito! ¡Más cortito! ¡Ja ja 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 ja! A ver, soy de Barcelona, de una comarca que se llama El Bajo de Obregar, se la llevaba desde hace muchos años, era el cinturón rojo, una comarca de clase obrera, con trabajadoras y trabajadoras, y era muy revolucionario. Sí que es verdad que El Bajo de Obregar ha bajado mucho su nivel de lucha, pero bueno, ahí está la marea básica contra el par y la preferencia, y ahí están 500x20, compañeros de la Paz, la marea básica de la Paz, yo no voy a repetir mucho, porque un poco, pues bueno, trabajo, las formas de trabajar que tienen Mariola en movimiento, los compañeros de 500x20, la Paz, pues bueno, Simplemente decir que nosotros sí que es verdad que empezamos como movimiento de asambleas separadas, tenemos algunas asambleas separadas que aún están funcionando, aún tienen muy pequeñitos y tal, pero bueno, están ahí, lo importante es que estemos, que seamos poquitos, no pasa nada, poquitos, pero fuertes, y con algo muy claro, que lo que estamos defendiendo es nuestro, es nuestra vida, estamos defendiendo el tener una casa, el tener agua, el tener luz, el tener lo básico al poder comer, o sea, no, nadie nos puede discutir lo que estamos haciendo, y me da igual, o sea, nosotros tenemos un discurso allá en San Vicente, que nos da igual los partidos políticos, de verdad, y cada uno, cada persona, yo tengo mi afinidad, evidentemente, ¿no? Y compañeros que estamos en la manera, tenemos nuestra afinidad, pero a nosotros nos da igual, nosotros estamos hartos de ver el juego, el juego de los partidos, ¿eh?, y cada uno puede aguantar más aquí en el asiento y claro, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es empoderar a la gente, la gente tiene que salir, la gente tiene que, mirad, había una situación en San Vicente, resulta que en San Vicente no había desahucio, joder, no había desahucio, si no paramos, si es día sí, día sí, día sí, día sí, día sí. Por lo tanto, claro, es que no quiero repetir, porque es que ya se ha dicho, ¿no?, pero nuestra lucha es empoderar a la gente, que la gente salga, trasladarles la vergüenza a ellos y a ellas, a ellos y a ellas, porque son ellos y ellas los que nos tienen de esta forma, y si no, que no se presenten, que no representen, si no son capaces de que hagan una vida digna, que para eso son los gestores, los listos, los que se meten en el ayuntamiento, en las computaciones, y luego no son capaces de darnos resultados a cosas tan sencillas que estamos pidiendo. Poder comer, poder abrir la nevera, como dice siempre la compañera Marta, joder, es que da pena no abrir la nevera y ver un yogur caducado. Último caducado. A ella hace una caducada para mí, ellos son autopatios. Nosotros en San Vicente se ha llevado a decir que no había desahucio, el otro día llevemos unas 30, 30 familias, hijos, abuelas, cuñados, cuñadas, y fuimos al ayuntamiento y dijimos, no hay desahucios, mira, todo lo que tenéis aquí. Y las madres estaban escondidas y escondidas, joder, oye, animadas, no querían hablar, luego estaban todas diciendo, no, no, yo quiero hablar, yo quiero denunciar, el maltrato que me está haciendo en los servicios sociales. Porque encima, luego somos maltratados, asesinados. Porque, bueno, lo comentaba el compañero, la mujer con 82 años, en creo, si es un asesinato, pero no solo la de Reo, ¿cuántos asesinatos de Estado están viendo? Terrorismo. Terrorismo de Estado. Nosotros tenemos que denunciarlo, caiga quien caiga. Sea de Podemos, sea de Podemos. A ver, la gente me voy a emocionar y voy a llorar. Yo llevaba una semana que necesitaba descansar, salir, salir de la localidad, de la gente, que ves como, como pasará pre-conseñera, que la calle, y bueno, y los políticos, pues bueno, sí, hostia, qué pena. No, ella no, tú eres el responsable, tú eres el responsable, compañero. A mí no me vale que me digas, de pena, pobrecitos, aquí no hay pobres, los pobres son ellos, es un hombre sin vergüenza.